La Cera Pumbida 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 Y el camelí de gais en el retochada en el campo y muere Y el gato es ¡Qué suave! ¡Qué suave! ¡Qué suave! ¡Chacheki, aquí, boy! ¡Way, shayá! ¡Ayá! Atamu, atamu, bukina, milak, vela, bukone, baban, yesá Atamu, atamu, bukina, milak, vela, bukone, baban, yesá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!